La jefa del grupo parlamentario del FMLN, Norma Guevara, llegó hasta el Tribunal Supremo Electoral para presentar la planilla de candidatos a diputados por el Departamento de Santa Ana que competirán en los comicios de 2018. La también parlamentaria destacó que la planilla está conformada por siete fórmulas integradas por siete hombres e igual número de mujeres. La planilla de Santa Ana consta de siete fórmulas, siete fórmulas son 14 personas pero de los propietarios, los tres primeros, destacaba que lo encabeza el compañero Oscar Rodríguez es al mismo tiempo secretario departamental del Frente en el Departamento Omar Cuellar, que es un diputado conocido por ustedes y la diputada Margarita López son los que encabezan y de ahí tenemos una fórmula de equilibrada, entre los 14 van siete hombres y siete mujeres esa es la otra particularidad.